Jorge, yo no sé en qué momento se te ocurrió venir a conocer a La Boca del Lobo, el productor del gueto. Mi amor, pero eso no importa, yo soy lenguetazo, nosotros tenemos que ir para todos lados. Sí, pero no te pongas a provocar gente, porque esas te agarran a pijas. Mi amor, la cizaña es mi ama. No, 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 y esa gente furiosa, el productor, yo te apuesto que no anda con muchos rodeos. Que si te tiene que dar tu verga, no te va a ir a abrazar como JC, ¿no? ¿Cómo? Te va a dar duro. Bueno, vamos a ver, a ver si es verdad, vamos a ver. Toca el paso, toca el paso. Tranquilo, paso. ¡Buenas! ¡Buenas! Toca el ruidero. No, no, sí. ¿Qué va a hacer? Buenas, ¿cómo está? Mucho gusto, con mucho respeto le estamos, ¿me entiendes? Venimos a buscar al productor. ¿Qué respeto? Al productor alemán que voy para allá. No, 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 no. ¿Qué pasó? ¿Qué va a hacer para el productor? Está inferior, no, si aquí la vaina no arregla. No, oiga, solo venimos a los que venimos, a la vez se bromea, pero nosotros venimos con mucho respeto, no hay problema. Con permiso, yo voy a ver. Espérate, espérate, ¿quién quiere ver tú? Alemán, el productor gueto duro. Oye, pero dale suave. No, que Imperio Music fue quien nos invitó a nosotros. Oye, Imperio Music. Sí, Imperio Music. Ok, perfecto. Dale suave, bienvenido. Gracias, mucho gusto. Gracias, muy amable. Ok, mira, ya te dijeron que tratas al muchacho por respeto, ¿ok? Sí. Porque esta gente, y él también dicen que es peligroso. Escucha la música. No, yo no estoy cagado, mi amor, yo no estoy cagado. Yo no estoy cagado. Pues yo sé que estoy cagada porque dicen que se va a ocurrir en cosas fáciles. No, yo no estoy cagado. ¿Por qué? Muchachos, aquí hay ridiculencia. No estoy cagado. Y ahí está. Ya te dije, con respeto. Esta tú, esta su primera. Ah, te te cagaste de verdad. No andas tú para con quien vayas. Ay. Buenas. Buenas, buenas, buenas. Buenas, buenas. Jorge. Buenas. No me hablen duro, no me hablen duro, oye. Que no me hablen duro. Dime, Jorge, lo primero que te dije, lo primero que haces. Dime, tranquilizarte, te dije. Me estás mirando mal. Venimos a buscar alemán. Sí. ¿Cuál alemán? Alemán. Eso es el mosca tracho, los hondureños. No. No. No sabía nada de música. No sabía nada de música. Jorge. Jorge. Con respeto, tratémonos, por favor. ¿Quién es alemán? ¿Quién es alemán de los tres? Sí. Tú también. Un alemán. Un alemán. ¿Quién es alemán? ¿Quién es alemán? ¿Quién es alemán? ¿Quién es alemán? Pero, ¿y cómo es? Yo pensaba que el alemán era furioso. ¿Quién es alemán? 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 Eso es el regalo. Lleva el regalo. ¡Vale! 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 Hola amigos, los saluda Ana Alvarado Lipsy Favos. Yo estoy junto a... Jorge Cordero. Y finalmente hemos encontrado con el gran alemán. Un aplauso. ¿Y por qué le hice un furioso? El furioso alemán. El furioso alemán. No, no, yo soy tranquilo hermano. Oye, qué placer tenerte acá. Hemos escuchado tu nombre en varias ocasiones. ¿Sos originario de dónde? De La Seba. De La Seba. ¿Y has trabajado con qué productores también para que la gente sepa? Bueno, he trabajado también con Hasselby, con Romelito, con Jan, Arn. O sea... ¿Y de los artistas, con Dola también viste? Sí, Dola, KVP, Alim Fonseca, Junior Claro. Todas las artistas. Ok, entonces para aquellos que no saben, vos producís, son productor. Sí, claro. De repente sería bueno explicar qué específicamente haces cuando te sentás con el artista. O nunca te sentás con el artista. Casi no me gusta. Esa es la realidad, sí. Sí. Me gusta más concentrarme y me mandan la idea, hey, yo tengo esto, esto. Y yo lo hago. Yo lo hago, me gusta más. ¿Te mandan las voces? Sí, correcto. Y adivino todo el proyecto. Ok. ¿Y cuáles canciones famosas tú tienes? Ahí tú eres el productor de Raspe. Del Raspe. ¿Nola? Sí. El Raspe, tú fuiste el creador del beat. Del beat de Raspe. Ok. ¿Y ese movimiento también? ¿Raspe es un movimiento? Sí. Lo queremos hacer como un movimiento porque es algo nuevo, así como lo hizo República Dominicana con el Dembow. El Dembow. Correcto. ¿Y qué ingredientes tiene Raspe? ¿Qué lo hace diferente? Tú que eres productor, tienes que saber nada más que todo el mundo. Sí, mira. ¿Cuál es el toque costeño? Ajá. El Raspe ya existía, ¿no? Lo hace Jamaica, lo hace Panamá también. Entonces, nosotros lo simplificamos más. Ok. Lo hicimos más sencillo. Y bueno, eso es lo que le gusta a la gente ahora, ¿no? Algo más sencillo, más... Ah, entonces quiere decir que la pista en sí no lleva como mucho efecto. No lleva mucho. Es crudo. Es crudo. Es más el ritmo, ¿no? Que es lo que le gusta a la gente. La gente, el beat. Ajá. Ahora, la pregunta es alemán. Porque nosotros pensábamos que veníamos a encontrar un garipo, una como de siete pies. Sí. Curioso. Sí. Y de repente apareces vos, o sea... Tienito, así. ¿Cuántos años tienes? Veinte años, veinte. Un chichi. Un bebé. Sí. Pero entonces, veinte añitos, ¿cómo te involucras en este movimiento? Y cómo ha sido también, pues, la interacción con los artistas? O sea, si de repente al principio dudaban de vos. No te respetaban. Ajá. Porque son furiosos, me querían dar tu víctima. Ah, ¿te querían golpear ahí? Sí, sí, sí. No, no, no. Yo soy tranquilo, ¿verdad? Tú lo has visto. Y yo me llevo bien con todo. Con todos los artistas yo me llevo bien y he encajado bien porque yo soy tranquilo, yo no me ando metiendo con nadie, no tengo problemas, entonces. Pero ¿cómo fue la idea de que empezás a hacer música? Ajá. Bueno, a los seis años mis padres me compran un piano y mis abuelos una guitarra. Entonces yo aprendí lo básico, ¿no? Lo básico musicalmente hablando. Claro. Ya después fue como en el 2013 que me empieza a adoptar la música electrónica. Wow. Y ahí fue donde yo lo conocí a ustedes, ¿no? Sí, yo me recuerdo. Sí, un dato curioso. En el 2013 tuvimos un evento aquí en la Ceiba. ¿En el 2013? No, en el 2015. En el 2017. En el 2017, por ahí. Y este, lo conocimos a Alemania. Sí, él me habló de un proyecto, me recuerdo. Yo le dije, sí, Tigre, algo así y eso, pero... ¿No le diste consejos? Un consejo, sí. El manager. El manager. Pero no lo hizo. Estaba estudiando, estaba estudiando. Pero te metiste, entonces siempre te ha gustado la música, siempre has estado en este rollo. Sí, siempre. Siempre, siempre. Y además del raspe, ¿qué? O sea, siempre te sigue gustando la electrónica o la música general? Es el género favorito. Ok. Es el género favorito. Ya después escucho todo tipo de música también y podemos producir cualquier género. Ok. Me encanta. Exacto. Exacto. Y por qué tú no le haces un raspe, Ana, para que también ella rape con cor. Mira, rapa, rapa. No, sí. Sí. O bailarina, no sé. Pero primero, para yo sacar un raspe tengo que aprender a bailar el raspe. Pero hoy, ¿verdad? Hoy le vamos a dar. Es fácil, es fácil, es fácil. Es fácil, es fácil. Es fácil. ¿Vos sabes rastar? No, no, no. La realidad no. A mí me gusta crear la música para que todo... Ah, pero no baila. No se mueve. O sea que... Hoy le ponemos una garipa, no baila. Si te agarramos con una garipa y te vamos con él. Muchachos, aprende una vez. No. Aprende. Bueno, y entonces, para concluir en alemán, ¿qué consejo le darías a los muchachos? Porque nuevamente, 20 años. Alguien que se ha aprendido solo, si se puede decir. Sí, definitivamente. Y entonces, ¿qué consejo le das a las personas que de repente se quieren meter al rollo de la música, jovencitos como vos, pero a lo mejor piensan que no tendrán suerte o no tendrán el apoyo? ¿Cómo lo puedes incentivar a que no pierdan esas esperanzas? La base es hacer lo que a uno le gusta. Y si a otra persona le gusta, pues está bien. Y si no le gusta, pues también. Entonces, hacer lo que le gusta y no dejar que nadie te diga, hey, no hagas esto porque está malo. O tú no puedes. Sí, correcto. Seguir luchando. Seguir luchando. No bajar. No bajar. Bueno, ahí tuvimos alemán. Gracias, alemán. Como dices, aquí no hay ningún alemán. Aquí todos son hondureños. Todos son hondureños, sí. Me agarraron en curva y me agarraron. Seiveños. Seiveños. Ah, vos no sos hondureños, vos seiveños. 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 Para hacer memes. Ya te voy a... Ya. No, pero puede ser que estás tan orgulloso de ser seiveño, que antes de ser hondureño sos seiveño. Así mismo, así mismo. Bueno, bueno. Entonces, aquí dejamos tus redes sociales alemán. Es arroba en Instagram. Alemán oficial en todas. ¿Y Facebook? Facebook no uso mucho. O sea, esta gama es la principal. Sí, es la gama. Y si la gente te quiere contactar para pistas y eso también, por ejemplo. Bueno, amigos, eso es todo. Ya saben, apoyemos el talento. Un muchacho que está haciendo bastante, bastante música por estos lados de la costa. Pues rapidito, alguien allá de Tegu, los Backstreet Boys, te han contactado. No, eso no. Los Golden Boys. Son muy fresitas. Con mi amigo Sweetie, algo. Ahí tenemos un par de cosas. Ah, sí. 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 Vamos a ver qué sale. Bueno, y después amiga. Ah, claro. Un rap. Un rap. No se pega. Es que cuando él dice rap, es como que me provoca. Que aprenda a bailar. Sí, nada más te provoca bailarlo. Jorge. Vamos a bailar. Vamos a sacar respeto. Bueno, bueno. Ahí vamos a estar siguiendo. Sí. Y también, vamos a hacer también con alemán. Vamos a hacer un reading que le dicen. Ok. Un reading es como. Varios artistas. Dos artistas. Y se van a meter en el mismo beat y le van a meter su flow. Perfecto. No es que gane pierda, sino que vean su talento. Y su estilo único. Me encanta. Bueno amigos, gracias por estar sintonizándonos. Nos vemos en el siguiente episodio. Fuga. Chao. Chao. Chao.